¿Qué es el tema de los medios de comunicación? Uno de los grandes de la ecología, yo no diría un solo de México, es uno de los grandes de la ecología en el mundo, estará dando una ponencia magistral. Bueno, pero aquí en esta mesa, que tiene un carácter un poco especial, ahorita trataré de explicarles, estará con nosotros Florencio Tuzán, que ella es articulista de la revista Proceso, miembro de la MEDI, una larga trayectoria de crítica de medios de comunicación y de análisis de los medios de comunicación. Por otro lado, está Sócrates Vázquez, que es fundador de una de las radios comunitarias indígenas, yo diría más interesantes en México, se llama la Radio GEPOJ. Está también Fernando Escalante, Fernando Escalante tiene una larga trayectoria en los medios universitarios, ahora es director de Radio Universidad de Veracruz, pero ha sido en dos ocasiones director de Radio Universidad de México y tenemos también la presencia de Virgilio Caballero, periodista de muy larga trayectoria y también ha sido forjador, fundador de muchos esfuerzos de medios públicos, tanto legislativos como locales en varios estados. En realidad, esta es una mesa un poco escala, diferente de hoy en la mañana, por supuesto el tema del monopolio, que era básico en la mesa de la mañana, se tocará, lo tocará Floresta Tuzán, pero cada uno de los siguientes participantes, Sócrates, Fernando y Virgilio, tocarán temas particulares de los medios que les ha tocado hacer la trayectoria. Y bueno, pues ustedes, ¿cómo imaginarían una mesa en donde está Sócrates y en donde está Virgilio? Pues poco cartel. En fin, bueno, voy a la palabra a Floresta Tuzán. Buenos días, bueno, debo decir que me da mucho gusto que los organizadores hayan pensado en este tema, que yo he trabajado desde hace muchos años y que cada vez me convenzo más de que es un tema central y como tal, es decir, central en la vida social y política del país, y como tal, constituye la situación actual en la que se encuentra uno de los grandes problemas nacionales a resolver, sin duda. Yo he hecho un bosquejo un poco rápido sobre la situación de los medios de comunicación. Estos medios han obtenido un papel protagónico en las sociedades contemporáneas. El desarrollo de los mismos ha sido orientado por el tipo de Estado y de gobierno en funciones. La mayoría han optado por un sistema comercial, reservando un pequeño espacio para los de signo cultural y educativo. En función del gran desorden que desde mi punto de vista priva en los medios audiovisuales y en las telecomunicaciones, esta área se ha convertido en uno de los grandes problemas nacionales. Este se agrava por las funciones sustantivas que juegan los medios, para por un lado difundir contenidos, y por otro, para comunicar a la población entre sí, permitirle acceder a la red de redes y a los contenidos del ciberespacio. Hoy, cuando hablamos de medios, tenemos ya que incluir a las telecomunicaciones, porque debido a la convergencia, pues un solo medio, un solo contenido puede aterrizar en un iPad, en un iPod, en un celular, en la televisión, etc. Por lo tanto, no podemos dejar fuera las telecomunicaciones. Y tampoco podemos dejar fuera, por ejemplo, a la telefonía, puesto que, si bien existen apenas 18 millones de teléfonos fijos, de líneas fijas, en cambio hay alrededor de 85 millones de celulares, lo cual implica una cobertura casi total de la población mexicana. Tengo un segundo, porque voy a cambiar de lente. Bueno, México es uno de los países de América Latina que tiene un desarrollo de lo más importante en el área de las comunicaciones. Sean estas audiovisuales o sean las telecomunicaciones. Y también está entre los que cuentan con el índice más alto de concentración, el mayor atraso legislativo, y el nivel de desigualdad más pronunciado entre los medios privados y los medios públicos. Paradójicamente, la Constitución de la República establece en el artículo 127 establece en el artículo 127 la protección de los recursos, en este caso el espacio aéreo por donde transitan las ondas electromagnéticas, en todas sus modalidades, reservándolas como de propiedad original de la Nación y sólo dando lugar a su uso privado bajo la modalidad de concesión. En el caso de los medios audiovisuales, se habla de concesión cuando se trata de lucrar y de permiso bajo la prohibición de hacer negocio con las señales otorgadas. En realidad, todo este desorden sucede porque las leyes que están rigiendo la distribución, el refrendo, el otorgamiento de concesiones y permisos y del espectro radioeléctrico no han sido debidamente actualizadas. Ese rezago en materia de regulación enfrenta varios retos. La convergencia debida a la digitalización está borrando la división entre las distintas ramas. A saber, antes teníamos radio, televisión, telefonía, telecomunicaciones y internet. Ahora, cualquier señal, al ser digital, puede transitar por cualquier red para hacerse visible en cualquier soporte. Sin embargo, tal realidad técnica no ha sido tomada en cuenta para adecuar la ley. Por tanto, tenemos por un lado la ley de radio y televisión, originada en 1960 y escasamente reformada, y la ley de comunicaciones de 1995, reformada en 1997. Por otro lado, se han abierto dos instituciones reguladoras, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la COFECO. Sin embargo, sigue siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, el Ejecutivo, el encargado de otorgar, refrentar, revocar las procesiones y los perdizos. Es decir, que frente a una realidad técnica y económica, la ley se encuentra verdaderamente años luz de retraso. Así que, para reordenar el espectro y eliminar o tratar de acotar, por lo menos, los monopolios, ¿qué es lo que han hecho, por ejemplo, otros países en América Latina? Bueno, reordenar el espectro a partir de leyes en materia de monopolios. En muchos de los países no se puede otorgar a un solo grupo que tenga más del 25% del mercado en cualquier área un medio adicional ni una parte adicional del espectro. Aquí tenemos, por ejemplo, a Televisa que tiene cuatro concesiones de televisión de señal aérea digital. Tiene cuatro canales espejo en digital, solo que esos cuatro canales hay que multiplicarlos a su vez por cuatro, porque en cada uno de los canales digitales caben cuatro señales. Y Televisa obviamente no va a repetir cuatro señales en esos canales espejo. Lo que va a hacer es transmitir por una parte de ese espectro el canal de televisión y los otros los quieren para telefonía, para internet, para transmisión de datos y para toda otra serie de servicios que se pueden ofrecer. Pero la ley dice que para dar nuevos servicios se necesita licitar y entonces aquí hay todo un área que hay que regular. ¿Por qué Televisa no puede dar servicios de telecomunicaciones sin licitar? Y sin embargo lo está haciendo, lo está haciendo a través del cable, porque también la digitalización permite que por donde iba una señal vayan cuatro y por tanto en el cable se está ofreciendo ya el triple play, la televisión, la telefonía y el internet. Lo cual no está señalado ni planteado que así pueda ser en la ley. Mientras que existe otro grupo que es el grupo CARSA Telmex que a su vez tiene pues el 70 o 75% del monopolio de la telefonía fija y quizá sea más alto llega al 80% la telefonía móvil y que quiere dar servicio de televisión a través de la línea telefónica porque esto también lo permite la tecnología. Al al tener la mayor cantidad de líneas fijas en el país estamos hablando de 18 líneas por cada 100 habitantes en México podría llegar a todas esas hasta todos esos clientes y enviar como hoy envía el servicio de internet podría enviar también el servicio de televisión y cuál cuál es el problema bueno el problema es que se señala que su título de concesión no está permitido el que dé también servicio de televisión pero cuál es el fondo del problema el fondo del problema es que la televisión por cable en México también está monopolizada o casi monopolizada por Televisa Televisa tiene la mayor cantidad de de suscriptores de cable en México y si Telmex ofrece servicio de televisión a través de su red telefónica esto haría una competencia muy fuerte a a la televisión de cable de Televisa y a los otros cableros porque hay que decir que también los otros cableros de la república se han opuesto a que se le dé esta posibilidad a Telmex ahora bien yo no quiero plantear aquí de ninguna manera de que es una injusticia que a Telmex no se le permita a televisión y a Televisa si se le permita dar el triple play que esto esté debidamente regulado por la ley no lo que yo planteo es que ambos estarían en el es decir estarían en falta tanto Telmex como Televisa porque están sustituando un bien por el cual tienen que licitar y no lo han hecho y al no hacerlo ya están en falta y por otro lado que el hecho de que lo hagan de que lo haga Televisa es aumentar la capacidad de ese monopolio y es aumentar también su capacidad económica con lo cual se aumenta la barrera de entrada de nuevos jugadores por un lado es decir se propicia que el monopolio se haga más grande y aunque sean dos grandes grupos van a ser dos megagrupos y por otro lado se impide la entrada se impide que haya una real competencia así que los legisladores tendrían que proponer una legislación en donde primero que nada se acoten los monopolios es decir si Televisa tiene un 70% de la audiencia de este país y un 75% de los ingresos por publicidad es decir del pastel publicitario se lleva el 75% entonces Televisa no podría ofrecer otro tipo de servicios a menos que redujera su cuota de mercado de elección a un 25% y entonces se le podría permitir licitando licitando esa otra parte del espectro licitando los canales digitales se le podría permitir que diera esos otros servicios pero solamente se tuviera un 25% jugando mucho del mercado porque si tiene el 70% y aparte se le va a permitir el triple play pues estaríamos casi ante un monopolio ya no ante un oligopolio muy poderoso sino prácticamente un monopolio y en el caso de Telmex debería suceder lo mismo para que Telmex pudiera ofrecer servicios de televisión además de los que ya ofrece no podría tener el control del 60 o 70% en el sector de telefonía que hoy tiene tendría que acotarse a un 25% al mercado y no más de tal manera que quedara un 50% del mercado del espectro y de todas las posibilidades técnicas de todos los canales posibles para otros actores otros jugadores y ahí también quiero señalar que a pesar de que no tienen la penetración y no tienen el público que tienen las señales privadas tenemos en el país 54 sistemas de radio y televisión que se definen a sí mismos como educativos y culturales 31 estaciones televisivas de este tipo 4 que se difunden solo por señal de paga y el resto son abiertas están en 23 estados de la república 4 son concesiones canal 22 perdón 3 son concesiones canal 22 sonora y yucatán el resto se manejan dentro de la figura legal de permisos lo cual impide que comercien su tiempo y aquí otra vez a partir del 2000 y de manera más acuciosa en este sexenio se está dando una de hecho se está dando una mezcla en donde aparentemente las señales por ejemplo que son concesiones como el canal 22 se están alineando del lado de los canales comerciales tan es así que canal 22 pertenece a la cámara de la industria de la radio y la televisión y pertenece también a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales y que canal 22 ha aumentado muchísimo la cantidad de anuncios que incluye pero por otro lado canal 11 siendo un permiso violando la ley también incluye anuncios es decir que la regulación establecida no se cumple que no hay una nueva regulación para ordenar el espectro y que las opciones culturales y políticas de distinto signo no tienen cabida prácticamente en el espectro y se les está inclusive arrinconando hay una discusión que se va a dar en el senado próximamente pues dos senadores han presentado una propuesta en donde se pide que las televisoras y radiodifusoras públicas puedan allegarse recursos por otros medios como el patrocinio como la venta de servicios como la venta de productos es decir porque se necesitan 80 mil millones de pesos para transitar a la digitalización y estas señales es decir tenemos en el país un parque digamos establecido una infraestructura establecida de señales públicas culturales y educativas que no tienen recursos suficientes para transitar a lo digital y por tanto para poder saltar el apagón analógico y no salirse del aire y según estos senadores se necesitan 80 mil millones de pesos para que estas estaciones estas bueno las 31 estaciones televisivas y los sistemas de radio puedan transitar a lo digital es decir bueno otro dato para que vean ustedes la concentración que existe en el cuadrante es que la televisión privada tiene quinientas abierta quinientas sesenta y siete concesiones mientras que la pública tiene ciento noventa y siete y hablo de ciento noventa y siete porque aquí estoy incluyendo las ciento setenta repetidores bueno para para terminar porque ya me quedan dos dos minutos solamente una redondear la la propuesta en primer lugar hay que reordenar el espectro porque hay mucho desorden y como bien se dice a prior revuelto ganancia de pescadores entonces los monopolios por la vía del hecho han tomado el espectro por asalto y cuando digo por asalto a veces es literal como lo que hizo TV Azteca con Canal 40 que todavía lo tiene en sus manos de manera totalmente ilegal porque no se sabe por qué tendría que estarlo usufructuando Televisión Azteca y sin embargo no pasa nada y ahí está o esta oferta de triple play de Televisa que no debería hacer porque no se ha legislado al respecto etc entonces lo primero que hay que hacer es plantarse una ley que permita reordenar y actualizar el espectro el espectro de materia audiovisual de radiodifusión y también de telecomunicaciones reordenar la distribución acotando los monopolios no permitiendo que ninguna empresa tenga un 70% del mercado mi propuesta es que sea hasta el 25% pero bueno eso se puede discutir y esta ley además tiene que tomar en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos la convergencia tecnológica reordenarla en función de esa convergencia y de esa nueva tecnología y de la digitalización porque si no el apagón analógico que se ha adelantado hasta el 2014 va a tomar al país verdaderamente en el desorden total y completo ahora ¿por qué? quizás se preguntarán ustedes ¿por qué no se ha legislado? digo se anunció el apagón analógico hace muchos años desde los 90's ya se veía venir en aumento la convergencia las nuevas tecnologías estaban aquí estaba aquí ya internet bueno ¿por qué no se legisló? bueno no se legisló porque una de las estrategias cuando el PRI gobernaba la estrategia de los medios de comunicación era ser soldados del PRI lo dijo Oscar una vez que el PRI pierde el poder de la presidencia entonces los panistas ya no son ya no les piden que sean soldados del PAN sino que los propios grupos tienen en las cámaras en ambas cámaras tienen a sus personeros tienen diputados y senadores que van a luchar por que las leyes que se hagan sean a su favor y de esa manera no se ha podido legislar seguramente todos ustedes conocen lo que pasó con la ley televisa bueno la ley televisa es fruto precisamente de esa batalla que se da en el legislativo pero además no contentos con eso la estrategia va más lejos ¿por qué? porque ahora también los los que están en el poder ejecutivo en el CCT en el RTC en la Secretaría de Gobernación hay ex empleados ex asesores ex funcionarios de Televisa de Televisión Azteca de MBBS entonces realmente es muy complicado porque además para señalar con claridad bueno el actual gobierno está permitiendo precisamente este desorden porque de esa manera no tiene que regular de manera equitativa y no tiene que responsabilizarse de lo que el espectro debería de ser y de funcionar para todos los mexicanos muchas gracias y ahí está la tarea de reordenar el espectro para limitar los monopolios y para considerar esta convergencia tecnológica fue en la voz de Florencio Tuzant ahora queremos pasar el micrófono a Socrates Vázquez lo que no dije de él es representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios con la suscripción muy bien buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando y presentes compañeros y compañeras tuve en una radio comunitaria en la Sierra Mige de Oaxaca que hace unos 10 años empezamos a ejercer nuestro derecho y por ahí quiero empezar a comentar desde donde podemos hablar el uso de los medios en los pueblos indígenas o comunitarios, radios comunitarias sobre todo en los pueblos indígenas desde donde abarcarlos desde donde empezar la discusión nosotros hemos reflexionado esta parte y creo que desde donde se debe discutir el derecho de los pueblos indígenas a tener sus medios de comunicación es el derecho al territorio es desde ahí donde nosotros vemos la necesidad de tener este mismo derecho a usar el espectro radioeléctrico el espacio aéreo como lo usamos para cerrar maíz o como lo usamos para tener nuestros bosques el agua que hay en nuestros territorios entonces la lucha por el territorio sigue y no solo sigue el suelo sino también hace falta esa reforma aérea esa reforma aérea que hace falta para el país como lo acabamos de escuchar y que los pueblos indígenas estamos dando la batalla por existir como pueblos y comunidades indígenas usando un medio electrónico ya no voy a repetir más esta parte de lo que se ha abundado en el monopolio de los medios que es vergonzante insultante para un país como México el derecho al territorio sigue siendo la lucha cotidiana de los pueblos por defender tanto el suelo y el subsuelo y ahora que no se ha discutido más esta propuesta de derecho al espacio aéreo que tenemos no podemos hablar solamente ahora del derecho a una radio comunitaria el derecho a una televisión sino también el derecho que tenemos nosotros para tener los propios medios de telecomunicaciones no podemos quedarnos atrás en esta etapa de la tecnología que lo permite que nuestros directores podemos tener servicios de celulares manejados por los propios comuneros autoridades comunitarias es posible la tecnología lo permite y lo pongo como anécdotas como iniciamos nosotros cuando hicimos la primera solicitud a la SCT en el 2000 lo que nos respondió la SCT en ese momento fue ya giramos instrucciones a televisores del norte para que TV Azteca ponga su repetidora en donde está su comunidad porque les hace falta la comunicación cuando lo que solicitábamos era nuestro derecho a usar un medio de comunicación y esa sí también la respuesta que posiblemente nos van a dar cuando queramos pedir un espacio para usar el espacio para tener telefonía celular van a decir pues ya si ya así dos años nosotros todavía no éramos territorio tercer pues ahora ya está entonces no hay más no hay más opciones no hay más canales que permitan hacer esto entonces esa es la forma en cómo los pueblos indígenas estamos iniciando en esta parte primero es esa parte de discriminación de sesgo de ver a los pueblos indígenas que no pueden tener una radio no tienen derecho o sea están las grandes grandes medios que pueden llegar ahí a cubrirles lo que ustedes se hace falta por eso ¿cuál ha sido esta experiencia en los últimos diez años de la comunicación comunitaria y la comunicación indígena? ustedes han escuchado en diversos medios en los que hemos podido salir donde nuestra palabra se ha escuchado es de cierre de la radio persecución en su momento nosotros nos cerraron la radio donde el ejército estaba denunciando que estábamos operando radios clandestinas y piratas y eso creo que es algo que no se puede esconder no puede ser pirata hablar nuestra palabra también ha sido estos años de hostigamiento de asesinatos a los comunicadores indígenas ustedes se acuerdan los que han seguido esta parte de la comunicación a las mujeres triques que asesinaron por usar su palabra por usar un medio también el encarcelamiento las condenas a dos años de prisión que ahora sí son más fuertes las condenas ya no son solo administrativas sino que son de parte penal hay dos radios en Amarco y México que están condenadas a dos años de caso de personas que estuvieron al frente de las radios uno en Monterrey Nuevo León Tierra Libertad que ha sido condenado por usar cinco watts de potencia para dos años de cárcel y que ahora en este momento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación también está a paso del macho Veracruz que han sido condenados también por usar una potencia de un cuadro a dos años de cárcel son cuatro personas ahí que están en este proceso penal también las radios que han tenido al menos un reconocimiento legal un reconocimiento del Estado que no son radios en sí comunitarias reconocidas plenamente sino que son radios promisionarias como las radios universitarias y las radios públicas y tratan con la misma bar a las radios comunitarias tenemos que entregar los mismos requisitos técnicos cada año los mismos equipos reportes técnicos buscar equipos ingenieros que tienen que cumplir los requisitos de la edad judicial mexicana y ahora con los spots del IFE que los que se han quejado más son los que tienen más y son los medios privados que el IFE está orientando la libertad de expresión que en su momento fue así y que nosotros hemos dado a la batalla también en esa parte para que reconozcan las radios comunitarias cómo funcionan cómo trabajan que son voluntarios en estas radios y que no pueden programar los spots los 96 spots diarios pero que si lo hacemos y no nos quejamos si estamos cumpliendo la ley para que otros que sí se quejan cuando sí pueden hacerlo entonces a nosotros nos han dictado en esa parte cuando en su momento estaba la discusión en el IFE de que las radios comunitarias iban a ser reconocidas en el reglamento del IFE seguimos siendo radios piratas y sobre todo competencia desleal cuando hablar de esa lengua nuestra palabra en la YUM que es lo que hablo es competencia desleal para los medios privados igual en sí le ganamos ahí porque no hay quien hable nuestra lengua en estos medios entonces hay igual prohibiciones que hemos tenido en cuanto a la sostenibilidad esta radio las radios nos dieron el permiso por 7 años y que nos prohibió totalmente meter publicidad comercial para sostener estas radios nos han llevado la condena a desaparecer pero estas ganas esta capacidad de los pueblos de la gente voluntaria que quiere sostener su convivimiento no ha sostenido durante estos últimos 7 años llevamos 10 años nosotros como radio 7 años previsionaria que ya está vencido también y que ha sido arbitrario también ha sido arbitrario decir cuántos años le damos permiso a una radio no está reglamentado es por la buena voluntad del funcionario en su momento y ahora de la COFETEL que va a decir cuántos años tiene que dar el permiso a una radio eso ha sido por las radios permisionarias que también han sido hostigadas hay radios que han tenido amenazas de muerte hay radios que han sido tomadas por grupos políticos como los partidos políticos como el PRI que han cerrado las radios las comunidades indígenas hay amenazas de muerte a locutores de nuestras estaciones hermanas de Amar México y bueno esa es la situación que nos últimos 10 años pero también es una muestra de que es posible la existencia de otras formas de comunicar estas formas de comunicar priorizando el servicio público del medio que siempre tiene que ser así que es un servicio que se da a la comunidad es un servicio que lo usan la gente que nos escucha no solamente es una comunicación de aquí para allá sino que de regreso y tiene que ser así y esa es la forma en que hemos sobrevivido nosotros porque gracias a la gente que nos escucha gracias a la gente aporta lo necesario lo que tiene para sostener un medio comunitario ¿y qué se necesita entonces? ¿a qué estamos luchando nosotros? en primer lugar como se ha mencionado necesitamos reordenar todo este desbarajuste de los medios existe en nuestro país que algunos se han beneficiado porque es lo que es a algunos les conviene que se mantenga así como está pero nosotros exigimos que se debe de ordenar y debe de haber prioridades debe de haber un espacio equitativo para los medios comunitarios los medios públicos los medios privados nosotros no estamos en contra de los medios privados tienen derecho a transmitir o al lugar como ellos quieran pero también nosotros tenemos derecho a existir dignamente ¿qué ha pasado? las propuestas de ley que han tratado o se han discutido donde se discute desde Cámara de Diputados o Cámara de Senado es que las radios comunitarias sí dicen los de la telebancada sí que existen las radios comunitarias pero que no pasen de 20 watts y que no pueden comercializar y que estén en regiones rurales solamente en comunidades indígenas en regiones rurales y no en las ciudades y no en donde están los indígenas migrantes no solamente en sus comunidades de baja potencia y sin fines de lucro nosotros sí decimos sin fines de lucro sí pero con dignidad con un financiamiento claro transparente de cómo se puede sostener las radios comunitarias porque en este momento es imposible se hacen esfuerzos extraordinarios por sostener una radio en nuestro caso nosotros como radio comunitaria somos parte de un plan de desarrollo comunal y dentro del desarrollo comunal la autoridad municipal tiene que buscar las formas de sostener la radio y esa es la forma como hemos existido durante 10 años a través de de la audiencia de la asamblea la autoridad municipal tiene que diseñar recursos para sostener una radio comunitaria donde estoy entonces nosotros decimos no se puede agotar la libertad de expresión y para decir que las radios comunitarias existen sí pero con menos de 20 watts o 4 como la experiencia chilena en Chile las radios están comunitarias por debajo de los 20 watts o hasta un watt le da nada más nosotros decimos sí necesitamos las radios comunitarias pero tienen que ser igual hasta donde sea necesario gestionar una radio nosotros ahorita tenemos mil watts en la región allá en la Sierra Norte y para nosotros es insuficiente es insuficiente porque no abarca la gente que habla de ayuda el mijo pues es necesario pues a partir de las necesidades de comunicación donde debe de verse esta parte de de la potencia y no se debe de reducir la libertad de expresión en cuestiones técnicas lo que tiene que ser a partir de respeto de los derechos humanos sobre todo de la libertad de expresión que el gobierno mismo ha firmado con tratados internacionales que se deben respetar los derechos humanos y a partir de ahí tiene que ser la discusión de cómo podemos dividir o gestionar mejor el espectro radioeléctrico también se ha dicho que las radios comunitarias son competencia celestial y bueno y nos dicen pues tampoco si les dan permiso pues no pueden comercializar ¿cómo se puede hacer esto? nosotros hemos dicho que debe de ser a partir de experiencias que ya hay en América Latina está la propuesta de la ley o está la ley de audiovisual en Argentina que está funcionando y les hemos dicho a los concesionarios si quieren tener una ley desde el primer mundo como se ha dicho que tenemos que avanzar está la ley francesa que permite sostener a radios comunitarias con dignidad que los empresarios pagan un porcentaje de impuesto para sostener las radios pero tienen que ser mecanismos claros y transparentes porque hasta ahorita como les he dicho la forma en cómo se otorgan los permisos es discrecional no se sabe y si la gobernación te investigó y si a nosotros nos dijeron si no teníamos vínculos con algún grupo guerrillero o del narcotráfico teníamos que tener lavar de la sedena teníamos que tener el aval de la comisión nacional para los salud de los pueblos indígenas que ese es violatorio de libertad de expresión y de derechos humanos o sea que te digan antes de que te den algo que está vinculado y eso pasa en muchas partes eso pasa a la gente que ha querido pedir su permiso lo primero tiene que pasar estos candados que no se los piden a los demás y por qué nosotros como pueblos y comunidades indígenas decimos tenemos derecho a los medios como les dije al principio es para un derecho histórico el derecho al territorio y decimos que nosotros estamos medios porque es necesario fortalecer la raíz de este país que son los pueblos indígenas no podemos hablar del desarrollo de México sin los pueblos indígenas hay una larga historia de violación de los derechos de los pueblos indígenas desde la llegada de los españoles el despojo del territorio que ha habido por siglos y siglos de nuestros recursos naturales hoy siguen siendo hoy siguen llegando las transnacionales a nuestros territorios a saquear petróleo madera oro agua y ahorita en el Istmo de Tehuantepec en los pueblos zapotecas ahora están lucrando con el aire donde están despojando a los comuneros los hidratarios de sus territorios y de manera avergonzando les piden mil pesos por 60 años para poder vender 36 millones anuales de energía eléctrica entonces esa es la situación y por eso decimos nosotros necesitamos comunicar lo que somos con pueblos indígenas muchos de los medios privados llegamos solamente cuando somos desgracia como ustedes vieron en ese momento Claude Tepec se estaba desgajando el cerro y es ahí donde salimos no se supo que hay músicos que hay ahorita en este momento una mujer de presidenta municipal que también la queda de género está avanzando en los pueblos y comunidades indígenas eso no se sabe pero si va a pasar una desgracia ahí están los medios llegan con su satélite con su helicóptero a filmar pero no la riqueza cultural por eso decimos nosotros queremos decir lo que somos y también hay una dificultad de los medios públicos los medios públicos retoman en algún momento la vida de las comunidades pero estas no llegan a las comunidades son de potencia baja un ejemplo en Oaxaca está el medio público que tiene la televisión Canal 9 tiene 20 mil watts que solamente alcanza el valle de Oaxaca a comparación de televisión que tiene 120 mil watts entonces ¿qué está pasando? está privilegiándose más a los medios privados y esa está la reforma de ley que se ha propuesto ahora la radio Spombo que de manera gratis se les dio a las AM para que tengan su FM y ahora van a decir que está saturado el espectro para las colectivos sociales o las organizaciones que quieren tener su propia radio y la otra es nosotros queremos un medio porque queremos hacer una comunicación de ida y vuelta queremos saber qué está pasando en los medios en los espacios urbanos en los espacios de decisión política qué está pasando en estos escenarios cómo la gente puede también conocer sus derechos los migrantes las mujeres los niños y también decimos nosotros decirlo con esto que los medios comunitarios también tenemos derecho a la publicidad oficial porque no puede ser que los medios privados tengan el privilegio de informar lo que hace el gobierno cuando no llegan a estos espacios donde estamos nosotros cuando la gente también tiene derecho a saber qué hace el gobierno o qué hace a nombre de ellos y no llega a estos espacios se queda en los grandes medios y también no hay un respeto de nuestras lenguas por ejemplo ahorita los espos del IFE están llegando a las comunidades indígenas están en español no están en nuestras lenguas es también una exigencia que hemos dado y dicho en el IFE es necesaria los espos del IFE en las lenguas indígenas hay una experiencia creo que lo único que llegaron fueron a la lengua maya pero más no entonces es importante entender que la comunicación tiene que democratizarse desde los pueblos indígenas con esta pluriculturalidad que existe en nuestro país entonces no podemos presumir de un país democrático excluyendo las minorías gracias muchas gracias gracias la primera vez que me ha invitado esta carrera radio Bravo TV y seguimos con Fernando Escalante el director de radio Veracruz de la Universidad de Veracruz y de las empresas que aglutina las radios universitarias de la playa gracias gracias Gracias, buenas tardes. Quisiera un ratito que vamos a tocar el tema de CIPRIES porque realmente aprovecho estos espacios para anunciar y somos 72 radios universitarias en el país y pareciera que no existimos. Son 72 radios universitarias de más de 40 instituciones educativas universitarias y tecnológicas. La otra cosa que quiero comentar muy rápidamente es, me encanta lo de la reforma aérea, yo he venido platicando de la reforma aérea desde hace mucho y siempre me ha preocupado que nos vayan a sacar una Secretaría de la Reforma Agraria, pero una aérea, entonces cierre ahí todo. Entonces, me encantaría que hubiera una reforma aérea, pero que no se burocratice porque ahí sí nos lleva la trampa. Voy a tratar de leer tres, cuatro párrafos nada más y después hablar de los principales problemas que yo considero, de los problemas que a mí se me convienen, que no me sale el fixo de los turismos. La comunicación, la información veraz, la difusión de la cultura y los beneficios de la ciencia y la tecnología son elementos imprescindibles en el desarrollo humano, ya que aportan elementos para que éste pueda orientar sus acciones en la sociedad. En este sentido, los medios de comunicación electrónico debieran ser los canales necesarios para la difusión de contenidos de calidad en áreas del bien común y no sólo para el enriquecimiento de los concesionarios de radio y de televisión, quienes en sus ofertas programáticas poco aportan y en nada apoyan a los procesos formativos de la sociedad a la que se debe. A efecto de lo anterior, surge la necesidad de crear nuevos paradigmas a fin de que el Estado mexicano asuma la obligación de cuidar y garantizar que la información que llega a la sociedad en general por medio de la radio y la televisión refleje la realidad y ofrezca contenidos que permitan y coadyuven a la formación de seres humanos conscientes de su realidad vinculada, con el respeto a la verdad, elemento fundamental para una verdadera democracia participativa. En concreto, hay un párrafo que me gusta de Isa Luna Plan, investigadora de la Universidad Iberoamericana. Ella dice, los medios de comunicación en una sociedad democrática se asumen que cumplen las siguientes funciones. a. Producir información, cultura y educación, educación y entretenimiento que contribuya a la formación de una cultura cívica. b. Supervisar y vigilar la gestión y organización del poder público. c. Firmar al interés, servir al interés público de los ciudadanos. d. Difundir dicha información y convertirla atractiva para la audiencia. c. Firmar al interés público. C. Firmar al interés público. c. Firmar al interés público. 4 problemas veo yo que quise traer a esta mesa. Voy a tratar de ser breve porque se repiten, o sea, los hemos estado tratando y se seguirán tratando. Digitalización. No hay dinero para digitalizar. Somos cientos de radios permisionarias. no va a haber dinero y se nos viene encima el proceso de digitalización hay que cambiar transmisores, hay que cambiar equipo y no hay dinero es una iniciativa de ley que no solo va en el sentido de buscar patrocinios va en el sentido de que se forme una bolsa en la Secretaría de Hacienda que permita a todas las radios permisionarias transformar, avanzar en el desarrollo tecnológico ese es un problema si no se resuelve ese, ese nos saca a todas las radios desde las comunidades, las indígenas, las de los estados, las universitarias y de todas las demás, excepto las privadas ellos si se van a quedar porque ellos si tienen los recursos para hacerlo ese es un problema nacional que tiene que ver con los medios de comunicación se tiene que resolver ya estamos hablando de que se discuta desde el presupuesto de este año una bolsa para eso el trato desigual de la ley es un poco lo que decía eso lo que dice Floraz también tenemos las mismas obligaciones pero no tenemos los mismos derechos o sea, resulta que tenemos que chutarnos al IFE tenemos que meter los 96 en voz del IFE pero no podemos meter un anuncio en cambio, ¿por qué le duele a la cierta? porque les quita el espacio del que van a ganar dinero a nosotros no nos quita ese espacio pero si nos meten algo con una obligatoriedad que no debiera ser el asunto también que no se entiende y es que cada quien tiene su público o sea, los públicos de una radio universitaria pues son públicos que de veras les ofende lo del IFE o sea, yo sé que ofende a todos a todos pero yo quiero mostrar mi nicho es en las universitarias de veras la gente se molesta cuando transmitimos 96 esposas al día de veras se ofende nos regaña nos dicen, ¿por qué hacen esto? de veras ¿y quién piensa? los partidos políticos piensan que eso va a cambiar la votación de un universitario y ahora va a votar por un partido o por otro de veras el auditorio de la universitaria ya tiene decidido su voto de veras los universitarios desde mucho tiempo atrás tienen sus sectores pocos serán los que cambian por un comercial será yo creo que ni uno ni un universitario o el público universitario va a cambiar su intención de voto porque oiga un promocional del IFE o de los partidos políticos ni uno lo va a cambiar ¿por qué? no digo palabras porque tenemos que transmitirlo nosotros porque él no sirve para nada él los demás que se refieren entonces trato igualitario que nos dé chance de patrocinar también para ver si podemos apoyar en alguna manera a la a la a la digitalización pero tampoco queremos meter en comerciales como decíamos de Canal 11 y Canal 22 no es la función de una radio universitaria buscar apoyos patrocinados sí pero no es la obligación la función de una radio universitaria no es generar recursos es influir en la sociedad de manera que pueda crear un esquema crítico pensante otro problema el otro problema que yo veo que ver es realmente grave es el de los contenidos sobre todo el contenido infantil estamos oyendo a Raquil López Dórica quejándose amargamente por los millones de spots del IFE que tiene que transmitir y yo me pregunto por los millones de spots que le transmiten a los niños y caray tenemos un problema de obesidad infantil gigantesco que deviene de un problema de diabetes que se va a volver el principal el gasto de recursos del Estado mexicano o ya lo es más allá que de seguridad se va a gastar más dinero de diabetes que de seguridad y caray pasamos millones de spots de niños donde le dicen Tigre Toño aparece abajo y dice come frutas y verduras es una burla eso perdónenme y eso está afectando a nuestra niñez ya es una realidad y eso sucede millones de veces al año a través de los canales dedicados a los programas infantiles eso está afectando a nuestro futuro los niños ya son obesos en gran mayoría y van a ser diabéticos en gran mayoría y no hacemos nada los medios los medios la ley debería prohibir eso como se prohibió la publicidad del tabaco es igual es peor esta es peor los sabritas y las azucaritas que el tabaco esto va a matar más gente que el tabaco del tabaco se prohibió la publicidad y de esto chutamos millones de anuncios ese es un problema para mí de la visión y en último el cuarto dije yo que traía cuatro tiene que ver con el acceso a los medios para que los medios realmente cumplan con la función de ayudar a la sociedad se requiere que la propia sociedad tenga medios no solo acceso que tengan medios propios radios para las agrupaciones sociales de género los sindicatos las ONGs y hasta los partidos políticos para quitarnos de encima al IFE en Argentina decía nosotros también en Argentina hicieron 30 30 y 30 pusieron 30 las privadas 30 las públicas 30 las comunitarias ¿cómo entendieron que así es? bueno no exageremos nadie aguantaría que redujéramos al 30% el cuadrante para los medios privados o gáboles 50 y 50 o sea yo soy de los que sí dicen que hay que aventar hasta donde llegue la piedra y ahí jalar ¿no? pues pidamos 50% que se multiplique la ley dejarle 50% 50% de las frecuencias porque el asunto aquí es de que en la medida que el músculo de la transmisión los miles y miles y miles o millones de watts de potencia estén en pocas manos por más que se trate no se va a poder modificar el asunto el asunto es que debemos hacer estas grandes modificaciones en la ley todos estos cuatro puntos tienen que ver con la ley son fantasías a lo mejor pero yo no me gusta las cosas así y son cosas que se tienen que discutir en el congreso y la verdad si todos tuviéramos radios si todo el mundo tuviera su radio la competencia sería por la creatividad el que sea más creativo que lo oiga si quiere que el PRI gane las elecciones pues que tenga su radio y su televisión y que sea muy creativo y ahí la gente lo verá y si no para el PRD o el PT o el cual que sea me da igual pero la competencia tiene que ser con creatividad no puede ser que sea con mí tiene que ser con creatividad y el más creativo va a ser mejor yo aquí aquí lo dejaría para darle tiempo después a la competencia a la competencia a la competencia a la competencia que no debemos olvidar que forma parte de una reflexión que el movimiento de la generación nacional Morena hace y quiere hacer en relación a todos los grandes problemas nacionales yo creo que cuando se quieren cambiar las cosas cuando se quiere cambiar la vida aunque no esté aquí una multitud vale la pena estar entre nosotros porque cada uno de ustedes interesado por el tema de la comunicación sin la menor duda no tengo duda cada uno de ustedes es un reproductor consciente inteligente e informado para poder contagiar a su medio ambiente a su entorno a su familia a sus amigos con las reflexiones que aquí se hacen tenemos muchos años con este asunto más de 30 peleando periodistas y académicos primero aisladamente solitos durante muchos años por la democratización de los medios de comunicación ha sido la trayectoria larguísima que nos permitió acercarnos a muchas audiencias a muchos públicos y llegar a tocar incluso el interés del Congreso Nacional de las cámaras de diputados y senadores que en 2010 en febrero de 2010 presentaron ya una iniciativa de ley de reforma democrática de los medios de comunicación que ha sido el gran tema a mí me complace mucho estar aquí sentado me honra con Sócrates Vázquez un verdadero luchador de la comunicación indígena con Floraz que tiene también decenas de años en esta pelea por hacer comprender la necesidad de reformar democráticamente a los medios Fernando Escalante que desde la televisión universitaria desde que fue director de Tele Radio Unamaca ahora desde hace ocho años director de Radio Universidad de Veracruz forma parte de este grupo que no es un grupo cohesionado pero que opera desde hace muchos años como el promotor de estas ideas Eugenio Bermejillo con dos programas en Radio Unam y también una larga trayectoria en la comunicación democrática en los medios democráticos fíjense ustedes está claro ya que hay medios públicos que son los que pertenecen al Estado Nacional que hay medios comunitarios manejados autónomamente con una precariedad increíble por las comunidades particularmente comunidades indígenas que sufren persecución encarcelamiento limitaciones hostilidad de parte de las autoridades y hasta asesinatos como ocurrió con las compañeras triques en Oaxaca y hay 73 radios universitarias que escuece la piel cuando Fernando dice parece que no existimos 73 radios universitarias 23 estados de la república que tienen sistemas de radio y televisión propios que pertenecen a sus estados que son subvencionados por los gobiernos canales como el 11 y como el 22 sistemas radiofónicos como el del Instituto Mexicano de la Radio que cuenta con 18 estaciones propias o como el sistema de radios indígenas del país que tiene 21 estaciones en lenguas indígenas en otras tantas regiones del país que sin lugar a dudas sumados considerados aritméticamente son menos que los medios privados muchos menos son la décima parte en conjunto de lo que los medios privados manejan como frecuencias que bien dice Sócrates allí en el aire también nos pertenece necesitamos una reforma aérea que nos permita en primer lugar comprender que el espacio aéreo de México forma parte de nuestro bien público de nuestros bienes nacionales y que particularmente el espectro radioeléctrico de ese espacio que es por donde circulan las señales de radio y televisión es de una alta prioridad estratégica para toda la vida del país ese espacio tiene que ver con la cultura la educación la ciencia la transmisión de mensajes todo el tiempo para sostener destruir monopolizar economías por ahí se transmiten con sólo apretar botones mensajes que implican decenas de miles de millones de dólares para apoyar o desapoyar a unos y a otros en esta inmensa carnicería que implica el capitalismo que nos han impuesto el capitalismo salvaje sobre todo su parte financiera hago este recuento brevísimo porque no es poco lo que tenemos en medios públicos a pesar de esta visibilidad no son más que los medios privados pero son muchos tendríamos suficientes serían suficientes lo digo con toda responsabilidad para ayudar a cambiar la vida del país si funcionaran como Dios manda si funcionaran como debieran ser si el 11 el 22 el canal del congreso se dedicaran en verdad como les ordena aunque sea sesgadamente la antigua ley de 1960 de radio y televisión se dedicaran a sacudir la conciencia del país a esclarecer los problemas nacionales a ayudar a pensar ayudar a pensar o mejor dicho a pensar junto con la gente si se dedicaran a eso los medios públicos que tenemos ya el país estaría de veras hablando de medios públicos en otra onda estaríamos ya en otra onda pero ¿qué pasa? ¿por qué no funcionan bien los medios públicos? ¿qué es lo que los satura? ¿qué pasa con el 11 con el 22 con el congreso con los 23 sistemas de radio y televisión que tenemos en el país con las 73 estaciones universitarias? están todos ciertamente lo describe bien Sócrates y también Fernando están todos acorralados por la precariedad económica por la miseria de presupuestos que reciben por la falta de recursos en el caso de las instituciones indígenas rayan en el heroísmo lo que hacen para comunicar a sus pueblos pero les dan como bien dijo Sócrates como parte de estas limitaciones unos cuantos watts para transmitir ¿por qué? porque incluso cuando se tiene radio indígena propia en donde se habla la lengua propia lo que se quiere es limitar al territorio de donde vive esa comunidad el alcance de las señales que es otra forma de mantener en el encierro a las comunidades indígenas es como decirles si comuníquense entre ustedes oiganse entre ustedes pero no sale de aquí lo que se vive radio en lenguas indígenas televisión tenemos sí pero para todo el país los indígenas y los mexicanos todos tenemos el derecho de escucharnos hablar como hablamos desde hace miles de años todas las lenguas todas las voces todos los indios todos los pueblos que el alcance de las señales de radio y televisión trascienda el espacio territorial de las comunidades para que no se convierta en una reja más que encierre a los pueblos hoy vamos a hablar de la yuca como esta mañana escuchamos tres frases pero debiéramos oírlo y hasta intentar hablarlo ¿por qué no? parte de esa precariedad en la que se sostiene a los medios públicos tiene que ver con este manejo arbitrario autoritario de la autoridad federal para limitar el número de frecuencias de la entrega de los pueblos de frecuencias radioeléctricas y el límite hasta donde puede quedar también la precariedad económica que viene de muchas cosas que tienen que ver con con la corrupción con el manejo del presupuesto público en todas partes por la idea que tienen los gobernantes de que la cultura y las cuestiones que tienen que ver con la comunicación pública son asuntos que se manejen allá como puedan de última instancia si es que se acuerdan de ellos pero también sé también sé que el diagnóstico de nuestros problemas de todos nuestros problemas no debe llevarnos a la desolación a la inmovilidad a la desesperanza si nomás nos quedamos con el diagnóstico dramático la acción no aparece nos quedamos allí hay que destacar justamente y valorar y divulgar esfuerzos como los que hace la comunidad migen al que pertenece Sócrates la televisión universitaria que dirige Fernando y otras decenas y decenas de esfuerzos son mucho más que una esperanza son acciones ciertas que hay que proteger e impulsar desarrollar porque también nuestros compañeros y lo sé tenemos allí en las 16 lenguas indígenas que se hablan en Oaxaca los programas de radio y televisión eran en 16 lenguas indígenas más el español sé muy bien que no nos pueden detener que si tenemos una frecuencia a pesar de delgadita así que sube al aspecto radioeléctrico tenemos un arma poderosísimo poderosísimo no tenemos recursos necesitamos más imaginación peleemos y por más recursos organizadamente por ejemplo la red nacional de televisoras educativas y culturales que agrupa a las 23 estaciones los sistemas de radio y televisión de los estados ¿en dónde están? ¿qué hacen? me tocó fundarlo fui uno de sus fundadores fuimos varios directores de medios estatales en esa época que en Pachuca Hidalgo fundamos el 30 de noviembre de 1991 la red nacional de televisoras educativas y culturales claro aquí interviene espero no detener más de tres minutos en esta parte lo que para mí es el problema principal que hay que tener claro y resolver de por qué los medios públicos no funcionan como Dios manda hay una confusión deliberada consentida e impulsada de muchas maneras para confundir lo que es el estado y lo que es el gobierno eso esa confusión impulsada desde el poder permea toda la vida pública está en toda la vida política por ejemplo el presidente dice todos los días que va a echar a los criminales este presidente que va a echar a los criminales todo el poder del estado él habla todo el tiempo al nombre del estado y fíjense que no el presidente no es el estado el estado no es el poder ejecutivo él representa el poder ejecutivo el estado es el poder legislativo y el poder judicial pero también todas las instituciones que los mexicanos nos hemos dado a lo largo de 200 años para tratar de vivir en civilidad civilizadamente y el estado es también el territorio las lenguas no solo la lengua todas nuestras lenguas las 64 o 68 lenguas que hablamos en este país riquísimo en este país tan rico espiritualmente y culturalmente hablamos 68 lenguas eso es el estado también y nuestra historia es el estado y la cultura que hemos construido que a lo mejor no podemos llamar todo el tiempo cultura nacional porque lo nacional es multicultural en México los nacionales están formados por muchas culturas pero todo eso que forma el estado no lo representa el presidente ni nadie en particular hay gobierno el gobierno te pido que me desuñe un minuto más el gobierno es parte del estado del estado el componente fíjense el componente más volátil por decirlo así el más cambiante el más variable es el gobierno y sin embargo ese elemento más variable del estado aparece todo el tiempo como si fuera él el estado el estado es el gobierno el gobierno es el estado bueno pues los medios de comunicación que son subsidiados por los gobiernos pertenecen al estado no a los gobiernos pertenecen al estado son medios de estado y por lo tanto son medios de la nación el estado es la nación organizada jurídicamente si los medios pertenecen al estado deben funcionar como la nación necesita la nación quiere que haya una democracia aquí la nación quiere que se tome en cuenta la pluriculturalidad del país que se tome en cuenta la plurirepresentación política que se tome en cuenta el debate para comprender racionalmente de ver hacia fondo los problemas nacionales los medios deberán funcionar entonces como medios de la nación y que ocurre en cada estado que los medios funcionan de acuerdo con los administradores de los gobiernos que porque el gobierno les da el dinero para que se sostenga se convierten en divulgadores de la propaganda política grillesca personalista politiquera de los gobiernos y dicen que es porque no pertenecen al gobierno tenemos que dar entonces una batalla muy fuerte para hacer comprender que los medios públicos son medios del estado de la nación no de los gobiernos los gobiernos deben cumplir su obligación de subsidiarlos de la misma manera que se financia la educación y otras necesidades públicas yo tenía escrito aquí unas palabras que ya se me olvidaron por entrar en todo esto a recoger pero creo ya no más una propuesta porque de eso se trata también de hacer análisis reflexión y propuestas en relación con los medios públicos digo jurídica y jurídica y políticamente puede y debe haber lugar a confusión el trabajo de los medios públicos ha de orientarse a las necesidades de una sociedad que aspira a la democracia a su verdadero asentamiento y desarrollo el de la democracia al debate elevado y generalizado de sus problemas a la creación y fortalecimiento de una conciencia social que tenga los valores éticos del respeto a los derechos de todos el principio de la convivencia pacífica ha sido y es renunciable hacer respetar y ampliar la libertad de expresión el derecho a la información de la sociedad la reorganización del espacio radioeléctrico que pertenece a la nación la democratización de los medios electrónicos la puesta en marcha de un sistema general de medios públicos que asuma primordialmente su responsabilidad en la construcción de la democracia si los medios públicos no funcionan para ayudar a construir la democracia no tienen razón de existir a los medios públicos donde se tiene aquí en China aquí en la Unión sobre la educación no es ahorita en Rusia en Londres en Argentina si los medios públicos no tienen como propósito contribuir a la democracia a fortalecerla iniciarla respetarla generalizarla los medios públicos no tienen razón de ser por eso creo uno que el gobierno de las fuerzas progresistas que vamos a tener en julio estoy absolutamente seguro de que podemos ganar el gobierno de las fuerzas progresistas deberá respetar y hacer respetar el trabajo de todos los medios de comunicación la orientación ideológica que cada uno libremente decida como propuso también Sócrates sin presión de ninguna índole le dijo a Luis Manuel no voy a nacionalizar la televisión queremos más canales más frecuencias para todos nadie está pretendiendo que Televisa cumpla la ley eso sí tenemos que hacer que los medios privados cumplan la ley no se les va a nacionalizar nunca lo hemos pedido así sería una locura dos deberá tener claro el gobierno de las fuerzas progresistas que el uso selectivo y abusivo del presupuesto para la promoción gubernamental limita opresión a la libertad de expresión y procura el respaldo propagandístico de las opiniones tres como tal ley inmediata habrá de presentar al Congreso una iniciativa de ley que enorme el empleo racional y democrático de los recursos públicos de la discusión gubernamental me ahorro todo lo demás para decir el último para ya no contravenir los mensajes ante estas necesidades ineludibles es tarea gubernamental de un gobierno progresista procurar con todos los recursos una legislación a propósito que los medios públicos obtengan su autonomía respecto de los gobiernos para eso existe una salida jurídica crear o convertir a los medios públicos que es perfectamente posible en instituciones descentralizadas es una figura institucional que ya existe en la ley separemos a los medios públicos descentralicémonos de los gobiernos para quitarles la grilla la antidemocracia la manera a veces facciosa como funciona gracias gracias el ciclo es que este ciclo de conferencias está apoyado por Morena por la fundación de equipo está también respaldado por el club de periodistas que es donde estamos y el sindicato mexicano de electricistas quisiéramos hacer una breve ronda de preguntas por favor si quieren acercarse o alguien que nos ayude con el micrófono y escuchamos unas 4 o 5 preguntas, espero que sean breves y sea uno de los concretos y concretas y damos pie a la respuesta en el mismo orden que participaron ¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente Gustavo de Boa de Televisión la pregunta concreta, bueno, dos preguntas concretas a cualquiera de la mesa quien me pueda ayudar con el dato ¿Cuánto está en juego en cuestión de todos los sistemas que existen en cuanto al espectro radioeléctrico? ¿Cuánto está en juego en miles de millones de pesos, en miles de millones de dólares? ¿Cuánto es lo que se está jugando en esto? Porque obviamente existe ese interés económico por parte de las empresas privadas de querer quedarse con ese 80% del espectro radioeléctrico ¿Cuánto se está jugando en esto? Y ese dinero que se está jugando, ¿cuánto significa al Producto Interno Bruto del país? Gracias Buen día a todos los ponentes, Alejandro Rivera, miembro de las Juventudes Progresistas de la Fundación Equipo ¿De qué forma se puede aprovechar este bono demográfico que el día de hoy tenemos en México en materia de jóvenes para tratar de ir rompiendo este sesgo que desde la parte gubernamental y es lamentable pensar que muchos de los mexicanos piensan que Televisa y Tabesteca son televisoras que pertenecen al propio gobierno podemos romper con este sesgo desde la parte de las redes sociales tomando en cuenta que aún no se cuenta con una regulación en México y que quizá en Oaxaca y en comunidades autóctonas es muy imposible de acceder sin embargo ya en las ciudades y en las zonas sobre todo del detalle podemos colaborar ¿De qué forma nosotros como jóvenes podemos ir colaborando a esta información que carecemos los mexicanos? ¿Y de qué forma puede repercutir esto a posibles reformas tomando en cuenta que en el legislativo hay distintos mandamientos los cuales impiden que reformas como la reforma aérea se tengan que platicar y se tengan que poner en el debate central? Esa sería mi pregunta Con estas dos preguntas y en la misma orden que participaron vamos a dar la palabra Florenta Luzo No, no tengo el dato de cuánto estamos hablando cuando decimos que Azteca, Televisa y las otras empresas privadas pero lo que sí recuerdo es que las telecomunicaciones por ejemplo el porcentaje del Producto Interno Bruto que aportan es de un 4% es decir, es superior al crecimiento anual del PIB nacional las telecomunicaciones la radio y la televisión, bueno si quieren aquí traigo el dato ¿De cuánto ganaron las empresas de Televisa y Azteca? ¿De cuánto ganaron las empresas de Televisa y Azteca? Televisa en el 2010 obtuvo ventas netas por 57.856.8 millones de pesos y Azteca en el mismo 2010 11.554 millones de pesos las utilidades declaradas por ellos mismos de Televisa en el 2010 fueron de 8.515 millones de pesos y de Azteca fueron 2.318 millones de pesos entonces, bueno, lo que se ve aquí obviamente es que ganan mucho dinero al año que Televisa es muchas veces mayor que Azteca y bueno, les doy otro dato también que es interesante es cuántos impuestos pagan Televisa esto dicho por ellos mismos yo lo saqué de la página de los informes anuales y yo no he calculado nada ellos lo dicen en Televisa que obtuvo 57.000 millones de pesos en 2010 y le dio al erario 3.259 millones Azteca 11.554 y sus impuestos está entre paréntesis lo cual los economistas dicen que cuando está entre paréntesis es negativo es decir, no se pagó se tendría que haber pagado pero no se pagó 489 millones después de haber ganado 11.000 entonces, ese es el comportamiento de estos medios y ese es el volumen más o menos de ganancias que tienen anualmente además déjenme agregar que tengo los no los voy a volar con los datos pero los tengo desde 2004 y en ningún caso bajaron los ingresos las ventas netas siempre subieron en 2004 fueron de 31.000 y luego así 33, 37, 41, 47, 52 hasta llegar a 57.000 y de Azteca lo mismo 8.500 8.800 9.900 9.900 9.500 9.800 9.900 y 11.000 es decir que año con año las ventas netas y las prácticamente las utilidades solamente en Azteca en 2008 sus utilidades bajaron un poco quizá esto se deba a bueno no lo sé a que se debió pero bajaron un poco pero realmente la utilidad por lo general año con año va subiendo y los ingresos netos año por año va subiendo y no es así con los impuestos inclusive tienen este derecho de las grandes empresas de posponer el pago de impuestos hasta tres años y luego aparte de eso si presentan muchos documentos les devuelven una cantidad de millones de pesos de impuestos entonces de ese tamaño creo que y esto es solamente televisión no es el grupo en general porque entonces ahí habría que añadir todo lo que Televisa tiene aparte de la televisión una línea aérea que está peleando para que no le regresen a mexicana lo que es de mexicana y a los trabajadores lo que es de los trabajadores etcétera etcétera lo que voy a decir yo sin el cliente gracias en relación a la pregunta del joven sobre los jóvenes aparentemente no tiene que ver con los medios primero considerar que todos todos los problemas del país los más graves tienen que ver con los jóvenes que si se plantea un programa de trabajo progresista de un gobierno progresista verlo todo desde la perspectiva de los jóvenes no sería demagógico tiene que ver con la educación con el empleo con la economía con la migración con la salud con las drogas ver todo desde la perspectiva de los jóvenes abarca la perspectiva de todos de manera que mirar a la juventud como razón de ser y esto probablemente no no tenga una respuesta técnica que ver con lo que usted preguntó me parece que lo que los jóvenes deben hacer es ante todo reconocer que en el país lo que priva es la mediocridad y que los jóvenes no se dejen llevar por la mediocridad que se disfraza de todo la mediocridad se disfraza de éxito personal se disfraza de triunfo en la vida de acumulación de bienes de acumulación de cosas de egoísmo personal que tiene derivaciones tremendas en la vida colectiva es un país que tiene dos problemas gravísimos más grandes la impunidad y la mediocridad donde quiera los mediocres son los que toman las decisiones los que dirigen los que gobiernan y todo eso nos lleva a relaciones humanas mediocres conformarse con cualquier cosa con repetir los comportamientos que la televisión induce todo esto ha sido producido por la televisión sostengo incluso que la violencia criminal de nuestros días ¿de dónde nació? ¿cómo se explica psicológica y culturalmente la crearon las escuelas primarias a donde fueron los criminales y los gobernantes a estudiar lo que son los mismos? ¿de dónde salió esta criminalidad? esta devaluación de la vida mediocridad de la mediocridad de Televisa Televisa ha sido la gran madrastra de este país ha formado a tres generaciones y el centro de su proclama de su comportamiento de Televisa es el de la devaluación de la vida de mil maneras en todos los programas la devaluación de la persona humana de los seres humanos ella y Televisa ella y Azteca compiten para ver quién es más ruido respecto al tratamiento de lo humano la degradación de lo humano eso lo estamos viviendo en forma de behueños balazos gente decapitada descuartizada las matanzas el asesinato colectivo todo esto de dónde viene un día tendremos que preguntarnoslo más a fondo yo desde ya sostengo que hay una responsabilidad de la devaluación de la vida en el comportamiento de la televisión mercantil los jóvenes tienen que enfrentar esto críticamente y eso ya sería suficiente si logran transformar su entorno gracias nada más para agregar esta parte ¿qué se puede hacer desde los jóvenes? me parece que es bastante mucho lo que se puede hacer y aportar en principio tenemos que generar esta pasividad que nos han impuesto de las televisoras y necesaria esa descolonización de nuestras mentes creo que por ahí tenemos que iniciar y recuperar esta dignidad humana esta capacidad de asombro que tenemos que generar en nuestra vida por ahí creo que es necesaria la descolonización de nuestras mentes que están colonizadas tenemos una historia de colonización y que no nos hemos querido quitar estamos esperando muchas veces que la gente nos resuelva nuestros problemas y también porque no decir que los partidos políticos resuelvan los grandes problemas de la nación y eso no es los partidos políticos no pueden resolver esto somos nosotros cada uno de nosotros en nuestros espacios cotidianos donde podemos resolver avanzar proponer hacer las cosas base de pasividad y más movimiento y una más para agregar y para donde se profundiza un poquito más se va a profundizar esta discusión de la reforma aérea para información en el 2013 del 9 al 12 de octubre del 2013 será el segundo encuentro continental de comunicadores indígenas en Tlauto Tepec que es donde está la radio comunitaria Jambó vamos a ahondar un poquito más sobre esta discusión que está pasando en Bolivia en Perú Venezuela en Colombia sobre todo con las radios la televisión y los medios indígenas entonces están invitados en el 2013 estaremos allá en Tlauto Tepec con este encuentro continental de comunicadores indígenas rápido de los jóvenes este es muy rápido que le entren entre los medios nada más que yo siempre yo platico a muchas comisiones creatividad calidad y constancia ese es el asunto y entre porque el medio tienes que seducir hay que seducir al auditorio y es como cuando uno seduce cuando es joven y quiere seducir a la gloria al principio ya anda búsquenle y búsquenle lleva todos los detallitos ya ya está dándole no apenas logra lo que quiere ya sea que se case con usted deja de seducir entonces en ese momento se compromisa un programa en ese momento los programas se ordenan por niños hay que estar seduciendo permanentemente al auditorio todo el tiempo y eso los jóvenes lo saben hacer el asunto es que tengan calidad creatividad y constancia si no tienen eso mejor ni le entren a los medios porque no el medio es exigente si no quieren no entren no es para todos pero si tienen que entrar con calidad creatividad y constancia muchísimas gracias por su participación de esta mesa de conferencias hoy en la tarde estará el tema de la justicia estará Genaro Rocco Rapimentel Bernardo Batis John Ackerman y Jorge Fernández Sousa y en la noche está Víctor Toledo un etnoecologista que bueno tiene una trayectoria muy interesante entonces la invitación a ustedes y a la gente de Radio Atma TV que participen en este ciclo de conferencias muchas gracias a todos estamos hoy para tratar el tema de la justicia en México es un tema muy amplio es algo más amplio de sus instituciones mismas y para darle la palabra a los ponentes de manera de manera inmediata nada más diré que en esta mesa van a intervenir el doctor Genaro Bóngora Pimentel el maestro Bernardo Batis y el doctor John Ackerman que se incorporará en unos minutos es de todos conocida la trayectoria del doctor Bóngora Pimentel fue ministro de la Corte de Justicia fue presidente de la Corte de Justicia ha tenido una larga carrera en la función judicial es autor de diversos textos como introducción el periodista de la Corte de la Corte del México el doctor ha sido docente en muchas instituciones tiene un número muy importante de distinciones entre las cuales encuentran distinciones de la Corte de la Corte sabemos del doctor Bóngora Pimentel es muy amplio y debido a que precisamente por cuestiones académicas tienen que retirarse pronto le vamos a dar el uso en la palabra agradeciéndole todo lo que vale todo lo que vale su presencia doctor muchas gracias en esta hora seguramente acaban de comer o se van a ir a comer después con muchísima hambre yo hambre es de justicia yo estoy con la duda de si me invitaron por estas cuestiones del currículum o bien tengo la invitación por mi parecido con Benedicto 16 no tarde en llegar el edificio 16 entonces está de moda todo lo que se refiera a la iglesia tan de moda tan de moda que recuerdo que don Francisco Arroyo Mieira me pidió después de que se publicó en los principales periódicos la foto de Benedicto 16 y mi foto me pidió con mucho mucha emoción juntando sus manitas así su santidad me puede dar su bendición y yo lo bendije pero luego me excedí porque le dije ego absolvo pecados tú y se fue yo me quedé muy preocupado porque no supe que pecados absolví después platicando con el secretario de Gobernación del presidente Fox que sabía mucho de cuestiones de iglesia le platiqué mi preocupación y me dijo mire ministro la absolución solamente se puede dar cuando hay peligro de muerte no